La consulta popular prevista para este domingo 20 de agosto para decidir si se deja bajo tierra el petróleo del parque amazónico de Yasuní es un precedente para todo el mundo. Así lo afirmó en París la activista ecuatoriana Elena Gualinga, al margen de una cumbre internacional sobre finanzas climáticas. Elena, un gusto tenerte en Noticias. Bienvenida. Buenos días. Elena, buenos días. La escuchamos. Muy buenos días, Javier, y todos los que nos están escuchando. Gracias por este espacio. Sí, nosotros como jóvenes indígenas hemos tomado una postura en esta consulta popular a favor del sí, porque conocemos justamente las realidades de la Amazonía y sabemos que en esta consulta popular el 20 de agosto hay que tomar una decisión informada y es importante que todos los ecuatorianos estemos al tanto de lo que realmente se trata esta consulta. Debido a la presión, Elena, de organismos ambientalistas, Ecuador celebrará esta consulta con la que se busca frenar definitivamente la explotación petrolera en una zona declarada a reserva de la biosfera, pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo encontrar realmente esa paz para el país y también para la selva? La escuchamos, Elena. Sí, bueno, el Yasuní-TT es un caso muy particular, como usted dijo, es declarado como un lugar importante de la biosfera, es considerado un patrimonio de la humanidad y un montón de otras declaraciones y reconocimientos que tiene el Yasuní-TT. También es donde viven los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Entonces, esto es un caso muy, muy particular y acordémonos que esta consulta se trata únicamente de un bloque petrolero en la Amazonía que ya ha demostrado que no es un bloque petrolero que está contribuyendo mucho en general a la economía ecuatoriana. Las cifras que se han presentado a nivel nacional han sido cifras infladas y muy altamente cuestionadas por expertos y conocemos que ya está la producción de petróleo en una grave declinación en este pozo petrolero. Ahora, en este caso, en donde ya sabemos que la fecha de caducidad del petróleo es muy, muy pronto en este bloque, en donde ya desde una perspectiva económica ya no es una actividad rentable, tenemos esta oportunidad histórica de, mediante la consulta popular, mediante el voto popular, posicionarle a Ecuador como país, como uno de los países más relevantes y atractivos en cuanto a inversiones verdes, etc. Incluso estamos hablando de llegar a la altura e incluso pasar países como Costa Rica, que ya tienen economías que no dependen del petróleo. Entonces, esto realmente es una oportunidad para Ecuador para empezar esta transición a una era post-petrolera. Porque en eso todos coincidimos, o sea, los que somos de la Amazonía, con los ambientalistas, con los petroleros, todos coincidimos que el petróleo se va a acabar, porque eso es, digamos, no es una opinión. Eso dicen los datos de PetroEcuador, por ejemplo. Ahora, Elena. Entonces, en eso todos estamos de acuerdo y sabemos que ese día ya está llegando. Las cifras que se mueven millonarias en este asunto son cuestionadas por varios expertos. El mismo gobierno ha hablado de que el petróleo del área del Yasuní es tan viscoso que no es económicamente rentable, que se necesita tecnología e inversiones millonarias para explotarlo. Pero, en todo caso, el gobierno nacional de Guillermo Lazo ha asegurado varias veces, Elena, que sería catastrófico para Ecuador si gana el sí por las implicaciones económicas. Pero aquí, entonces, ¿quién miente, Elena? Y en caso, pues, de que sea así, ¿qué hace? ¿Qué se hace con este dinero? ¿Quién se hace rico con este dinero? Bueno, creo que es importante recalcar que las cifras que se están presentando a nivel público no, justamente, no toman en cuenta los altos costos de producción, los altos costos de extracción que son en el Yasuní-TT. Nosotros no nos estamos basando en cifras que nosotros nos hemos inventado, más bien hemos tomado las cifras oficiales de Petroecuador que ellos presentan en sus informes ante la Corte Constitucional. No las que están publicando, digamos, a nivel público, porque esas son distintas. Entonces, digamos, las pérdidas actuales que ellos presentan se basan en la idea de que el Yasuní-TT va a producir 55 mil barriles de petróleo por día. Ahora, esto ya no es factible en el Yasuní-TT, porque ya ni siquiera se produce esa cantidad. Ahorita se produce alrededor de 47 mil. En el próximo año va a haber una declinación con 10 mil barriles por día. Entonces, ya existen estas, esta declinación muy, muy fuerte en la producción que ya sabemos que ya no es rentable. O sea, Ecuador ya no está sacando dinero del Yasuní-TT. Ahorita representa menos del 0.5% del presupuesto general del Estado. El próximo año va a representar menos. Y, digamos, los beneficios para Ecuador no vienen del Yasuní-TT. Digamos, no es que nosotros pagamos a nuestros enfermeros, policías, etc., con el dinero del Yasuní-TT. No, eso es dinero que se llevan los intermediarios chinos y americanos que existen, que trabajan y operan dentro de los parques nacionales. Y los pocos puestos de trabajo que quedan, que realmente es la migaja de la industria petrolera, eso sí han repartido a los ecuatorianos, pero no es una parte significativa. Petroecuador insiste con unas cifras que realmente asustan. Entonces, insisto, ¿quién miente aquí, Elena? Petroecuador indica que tendrá un año para retirar de manera progresiva toda actividad relacionada con la extracción de petróleo. Además, menciona que esta decisión se calcularía en 16.470 millones de dólares, que incluye casi 14.000 millones de dólares que el Estado dejaría de percibir en ingresos en los próximos 20 años porque ya no se extraerían las reservas que aún tiene el campo petrolero. Por otro lado, habla de que el costo de abandono del campo ascendería a 467 millones de dólares. Son cifras que asustan definitivamente a todos los ecuatorianos también, Elena. Sí, y por eso justamente nosotros nos hemos basado en las cifras que ellos presentan en sus informes ante la Corte Constitucional. Las pérdidas millonarias de las que ellos hablan se basan en que la producción se va a mantener a los 55.000 barriles por día. Eso, según sus informes, sabemos que eso no es la realidad y que incluso ha declinado esa producción diaria. Entonces, ya las cifras que ellos están presentando es basada en una teoría de que la producción va a seguir en, digamos, a la misma altura, que ya conocemos que no la están haciendo. Ahora, lo de un año de la salida, eso está en la competencia de la Corte. Eso no fue una propuesta que vino de la sociedad civil, más bien es algo que añadió la Corte Constitucional. Entonces, sobre eso nosotros no podemos pronunciarnos, pero claro, eso ya está en la competencia legal de la Corte Constitucional. Y es súper importante que esta transición se dé de una manera justa, porque ha habido muchos casos en donde las licencias ambientales han caducado y empresas petroleras extranjeras, más que todo, han, digamos, entregado sus licencias a Petroecuador y a la final no ha habido un proceso de cierre de estos puestos petroleros. Este va a ser el primer caso en donde eso realmente es un gran aprendizaje, primeramente, para Ecuador, para tomar esa ruta. Pero si es que estamos hablando de todos los millones, miles y millones de dólares que necesitamos invertir solamente para extraer ese petróleo, sí existe la capacidad también para el desmontar, digamos, este pozo petrolero. Elena, ahora, desde un punto de vista económico serio, sustentado en cifras oficiales, como estamos hablando acá, el país no se hundiría ni se iría a la quiebra si se deja el petróleo del Yasuní bajo la tierra, desde su punto de vista, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles serían esas alternativas viables, alternativas económicas y medioambientales, por supuesto también irresponsables con el planeta? ¿Cuáles serían entonces esas alternativas que usted y que todos los grupos ecologistas dan como una solución real para la no explotación del petróleo? Bueno, insisto en que las ganancias y los beneficios del Yasuní y del Té no son, no es, son muy exageradas. Entonces, digamos, yo creo que hay muchas maneras de reemplazar y muchas alternativas para reemplazar estos beneficios. Y creo que allá hay algunas industrias establecidas dentro del Yasuní mismo, que es el turismo, que es el turismo científico. Sabemos que hay un gran interés de hacer estudios en lugares como el Yasuní, justamente por su mega biodiversidad que tiene, que no existe en ningún otro lugar del mundo, y que necesitamos garantizar y crear las condiciones para que se puedan dar este tipo de investigaciones, para que el día siguiente el lugar de investigación no sea derramado por petróleo. O sea, se tratan de cosas muy básicas del garantizar, digamos, este tipo de industrias. Hay muchas alternativas, pero también es importante recalcar que, digamos, el Ecuador, el presupuesto general del Estado, perdemos 7.7% del presupuesto general del Estado hacia la corrupción, mientras el Yasuní-TT representa menos del 0.5%. O sea, estamos hablando de cifras mucho mayores que se pierden en corrupción y que realmente deberíamos tener un manejo mejor de nuestros recursos en general y que nos permitiría hacer esta transición también. Yo creo que la respuesta no es una alternativa, sino varias alternativas. Se vienen las elecciones presidenciales también este domingo, Elena. Más allá del candidato que llegue al poder, ¿va a haber esas vías también de diálogo con el futuro gobierno para poder salvar el Yasuní y salvar también el Oriente Ecuatoriano, la Amazonía del Ecuador? Lo bueno ha sido es que varios candidatos se han pronunciado a favor del sí y también hay los que han dicho que en el caso de que gane el sí, ellos van en su gobierno a crear las condiciones para que se pueda dar esta transición sin perjudicar a nadie y la economía del país. Sabemos que entonces sí existe la voluntad política y que también existen, que también los políticos están viendo estas alternativas. Creo que esto es algo muy positivo. Claro, nosotros no somos partidistas, pero sí creo que es importante recalcar esto y nosotros durante todo este proceso seguiremos dando una veeduría desde nuestros colectivos y comunidades. Elena, y por último, en caso de ganar el no, ¿qué sigue luego? Nosotros independientemente de los resultados de esta consulta popular seguiremos trabajando en beneficio de nuestras comunidades como hemos venido haciendo por muchos, muchos años y eso siempre ha sido nuestro compromiso. Entonces, independientemente de pase lo que pase, nosotros seguiremos con ese trabajo desde nuestras comunidades, desde nuestros colectivos. Muchas gracias, Elena, por la entrevista. Dada la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias. Hemos estado con Elena Hualinga, activista ecuatoriana, quien está a favor del sí en la consulta popular, a favor del Yasuni.